Primeras, estimados estudiantes de CONALEP, les saludo con mucho gusto. Soy Adolfo Rodríguez, coordinador del programa de educación de la UNESCO en México. Y les quiero dar un breve mensaje por parte de nuestra oficina. Primero, felicitarlos por este encuentro del Día del Estudiante de Pueblos Originarios. Es un evento que para nosotros tiene mucha relevancia porque convoca y celebra el saber, la cultura y el valor de los pueblos indígenas de México. Queremos agradecer al director de CONALEP y a todas las personas involucradas que nos han dado la palabra en este evento. Como ustedes saben, en México hay más de 11 millones de personas pertenecientes a los pueblos indígenas y aproximadamente 2,5 millones son jóvenes entre 15 y 29 años, lo cual significa que representan una parte esencial de nuestra sociedad. Aunque también debemos reconocer que enfrentan metodos significativos como el acceso a una educación de calidad, a servicios de salud adecuados, a empleo digno, a oportunidades dentro de sus comunidades para que se arraiguen y no tengan que emigrar hacia las ciudades o hacia otros países incluso. En la UNESCO México, pues hemos ratificado nuestra voluntad para unir esfuerzos y visibilizar y respaldar a las juventudes indígenas. Les cuento que en un reciente encuentro mundial llamado Cumbre del Futuro celebrado en la ONU en Nueva York, se abordaron desafíos globales que enfrenta la juventud en México y alrededor del mundo. Y México participó de una manera muy digna, muy relevante, a través de una joven indígena ñañú, del pueblo otomí, que representó a la juventud indígena en las Naciones Unidas y habló de las esperanzas, las necesidades y los sueños que tienen jóvenes indígenas. Presentó un decálogo con 10 puntos claves donde se promociona la equidad, la inclusión, el acceso a la tecnología, a las capacidades para usarlas y la educación y el empleo dignos para los jóvenes indígenas. En la UNESCO en México hemos trabajado pues alrededor de diversas acciones en educación, ciencia, cultura, comunicación y la idea es que promovamos la participación de las jóvenes y los jóvenes indígenas en las políticas públicas. No solamente que sean objeto de políticas, no solamente que se hagan leyes para ellos y programas, sino que ellos y ellas participen activamente, tomen decisiones, lideren proyectos y su voz sea escuchada en todo momento. Entonces, eso es un tema sustancial del trabajo que hacemos en la UNESCO, hacer que la juventud indígena forme parte de las decisiones en la formulación de las políticas que los están afectando. Otro asunto también que hacemos es, bueno, destacar las aportaciones de los jóvenes indígenas en toda la vida, en todos los órdenes de la vida de nuestro país. Recientemente proyectamos el documental El ECO, se los recomiendo, así se llama El ECO, y habla de cómo la juventud rural en México e indígena, por supuesto, está enfrentando retos significativos, por ejemplo, con el tema del cambio climático, con el tema de las migraciones y con el tema de la urbanización tan grande que tenemos actualmente en México. También hemos hecho trabajo relacionado con la educación, hicimos una guía para maestros de educación indígena, aunque esta es solo para educación básica, y necesitamos que también tengamos materiales para educación secundaria, media superior y superior, no solamente para educación primaria. Es un reto muy grande que tenemos. En fin, hay desafíos relevantes, pero confiamos en la fuerza de las juventudes indígenas para que juntos podamos construir un futuro donde exista más justicia, más igualdad, más inclusión, y también prosperidad para todas y todos. Así es que les felicitamos nuevamente por este evento, y en la UNESCO estamos muy complacidos de que nos permitan dar este breve mensaje, y les deseamos todo el éxito para este encuentro que van a tener estos dos días. Muchas gracias y felicidades.